todos los nombres de dios es una película dirigida por daniel calpasoro que también hablé de ella en la primera reacción que hice hace unas semanas hace un par de meses ya en el canal ya estamos acercándonos a la actualidad con estas críticas verdad y por tanto quiero hacer una crítica un poquito más pausada al respecto bueno es una película que desde luego sigue la línea del director yo ya lo he dicho que son películas bueno pues de acción películas así más comerciales verdad del cine español alejadas del circuito de premios y demás son películas que buscan más el entretenimiento pero también la acción que buscan un poco de taquilla etcétera no pero que no llegan a ser pelis que funcionan para mi gusto a mí no me han gustado mucho esta es un poquito superior a mí me ha parecido bastante mejor porque trata temas sociales que ya lo ha hecho en otras películas desde luego pero en este caso creo que es un tema interesante lo que ocurre es que la peli empieza bien es una película bueno pues con un planteamiento sencillo pero se van revesando y hay una serie de cuestiones que suceden que no tienen mucho sentido yo no soy precisamente de hecho me parece muy poco profesional hablar una película y decir pero aquí hay un agujero de guión etcétera es absurdo es una película de acuerdo hasta en tu vida seguramente hay agujeros de guión entonces esto me parece poco inteligente pero es una peli que muchas veces claramente da la sensación de que es pues eso una peli que busca más el entretenimiento si tiene partes de reflexión y partes dramáticas y están bien conseguidas algunas de ellas el conflicto principal entre el protagonista que es un taxista y el yihadista que literalmente lleva un terrorista en el taxi me parece muy interesante por ahí puede ir un hilo curioso pero luego lo que termina ocurriendo que al final es lo que nos habían venido en los en los avantes y demás pues bueno está bien o sea está bien hecho tal pero en fin pues se convierte en otra cosa verdad y las subtramas de familiares y tal pues no me no me terminan de interesar bueno es una película que es un poco quiero y no puedo pero que al final pueden algunas cosas que no está mal pasa que hay otras que bueno pues se queda medio camino no en fin es una película adecuada como digo no va a estar entre las mejores pelis españolas del año no va a estar entre una de las películas que yo destaque en mi top ni mucho menos pero si es una peli que me parece adecuada que le guste el cine español y una película pues no voy a decir más ligera porque la peli en fin trata temas difíciles trata temas serios pero lo hace desde un punto de vista yo creo aunque hay momentos más personales y más profundos sobre todo desde un punto de vista más explosivo voy a decirlo así no es decir se centra mucho más en eso en el espectáculo mucho más en qué va a pasar en el nervio es ese tipo de película que tiene esos momentos más pausados pero que también busca un poco lo otro no tiene nada de malo pasa que bueno pues es lo que tiene en fin esa es mi opinión sobre todos los nombres de dios muchas gracias por ver esta review que forma parte del especial 3000 suscriptores un vídeo que te dejo por aquí arriba y te agradezco mucho que te pases por el canal si te suscribes y encima te quedas pues mucho mejor gracias 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 está